Mira ese Skinshot, ¿quieres los mismos skins geniales que él? Ven a Skin Club, elige entre docenas de cajas temáticas diferentes. Abre y recibe los skins más geniales de CSGO, con una tasa de caída honesta gracias a nuestro sistema Probably Fair. Las cajas más asequibles solo en Skin Club. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Y del vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a los mayores jumpshots de la historia de CSGO. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver esos disparos. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas. Este vídeo yo creo que va a ser sensacional. Los mayores jumpshots de toda la historia. Black is a jumpshot. Lo acabáis de ver chicos y chicas. Esto es lo que vamos a ver durante todo el vídeo. Y son los mejores de toda la historia. Por lo tanto chicos y chicas, podemos elegir cuál es el mejor. Así que estén atentos a cada uno de los clips. Este sé cuál es. Es el de Dupree. Es el de reciente. Fijaros. El de Ben chicos y chicas. ¿Cómo va a morir? Tóric diciendo, pero bueno cheaters, ¿pero qué acabas de hacer? ¡Tan! El tortón que le mete ha sido descomunal, eh. Yo tengo varios en mente la verdad. Este de Nitro creo que... Míralo, tío. Y vuelve a intentarlo, eh. Y vuelve a intentarlo. Y vamos también a discutir cómo están los jumpshots actualmente en CSGO. Es algo que pasa más a menudo de lo que debería pasar. Pasa poco. Como digo, yo creo que depende de situaciones. Por ejemplo, creo yo personalmente que en el mapa que más pasa es en Dastors con diferencia. Y no por este salto de Nahwani, que ha sido una absoluta locura, sino por el salto de Kakuli, el de toda la vida, ¿no? Ahí con el AWP considero la verdad que se da demasiado. A lo mejor si nerfearía algo es el jumpshot del AWP, ¿no? Porque es bastante más preciso, considero, que el resto de armas. Porque dar eso con un AK, evidentemente, es muchísimo más complicado. Por cierto, del momento top 1, evidentemente, por ser donde es, al fin y al cabo, es en un Major. De momento se lo lleva el Tito Calsera, ¿no? Es que... Recuerdo el de Guerra y el de Nuke también debería salir en este vídeo. Y así en plan... ¡Moder, tío! Y mata encima al que está abajo. Le ha pegado un Wantap al que está abajo, cabrón. Vamos a ver. Ay, esto es el Rambus. Cuidado de qué hacer. El casting está flipando y diciendo aquí, mierdas, acabo de ver. No me jodas. Vale, seguimos. Vale. Stickoff con... El Scout... Esto es a lo que me refiero, ¿vale? Esto es lo que creo yo... Que está roto, tío. Este tipo de salto con el AVP... El de Kakuli... Era con USP... Va cargado, ¿vale? Buah, este de Lucky también es god, ¿eh? Ese no hace demasiado tiempo. Creo que tendrá que ir un añito. Ya, sale el de Kakuli, tío. O sea, el de este vídeo... A ver, en cuanto a histórico... Pero fijaros, que me llama la atención Kakuli llevaba en ese entonces 6% de G-Shot. 6% de G-Shot. Y se lo hace. O sea, se decidió quemar en el momento preciso, ¿eh? Bueno, este salto, por ejemplo, así que es totalmente random. De hecho, para que un jugador como Nico... Normalmente los jugadores profesionales, cuando se hacen jugadas de la opción... ¡Madre mía, cegú! Cuando se hacen jugadas de la opción, suelen tener una cara como que es lo de todos los días. Pero veis que con los jumpsuits no es así. Es muy, muy difícil conectar los jumpsuits en ese videojuego. ¡Súper complicado, por cierto! Nico, apareciendo dos veces seguidas... A lo mejor es el rey de los jumpsuits, ¿no? O sea, a ver, vente. Se decide huir. Y Nico ahí hace el jumpsuit. ¿Ves? ¿Le da tiempo? ¿No? Sí, le da tiempo. Madre mía, qué jugada. Nico en Face, se sabe si un prime. Yo por lo menos considero que Nico en Face era bastante mejor jugador. ¿La ha matado en el aire? La ha matado en el aire. Menuda barbaridad. Boomy, ahí se retinó. Dijo, ya no quiero más. Lo que iba a decir, lo que estaba comentando, chicos y chicas. Si necease algo, es lo único. La torta de Jax. Esto se me había olvidado completamente, tío. Pero se me había olvidado completísimamente. De no, Nico, tío. ¿Es el rey de los jumpsuits? ¿Podemos poner a este hombre como rey de los jumpsuits? Vamos a ver. Pues es el rey de los jumpsuit, eh. El turno que le acaba de meter. ¡Ha sido descomunal! ¿Otra vez? Tío, puto de astos, eh. Puto de astos. Vamos a ver. Por esto no me parece mal que lo hayan quitado, eh. Por ese tipo de cosas. Vamos a ver. ¿Vale? Es en la WP que te apuestas. Es que me juego lo que queráis. Es lo único que considero, chicos y chicos, que deberían... A ver. El caso es que esto... Mira el de GetRaid, tío. Este es... Para mí... Es que el primer sería el de Colcera. Este para mí es el top 2. Indiscutible, eh. La torta que le mete a Device. Este es comunal. De hecho, se quería... Eh... Se quería, pues eso, ¿no? Saltar de... De un saliente al otro. Y le mete a ese reverendo tortón, eh. Que te apuestas a matar al desay. Saltando, tacata. Como digo... Ahora que desaparece Dastos... ¿Realmente deberían nerfear lo del champs o de la WP? Pues a lo mejor no, ¿no? Es que... Sin lugar a dudas, esta es la posición, ¿no? Es... Es rol de pistolas, ¿no? No, no es rol de pistolas. ¿Qué? Ronda forzada, coge el AK. A este tienes que... La había acuchillado, eh. La ha dejado 23. Una bala. Le va a meter una bala a Shaw. Saltando. Encima haciendo corrección de vida, cabrón. Encima haciendo corrección de vida. Decidme en los comentarios que lo opináis al respecto. Pero aquí se nota que el rey de los jumpshots... Es el tito Nico. Pero con muchísima diferencia. Eh... Bueno, ahí viste. Nico, supongo que en su mente dirá... Las balas que no disparas son las que fallas, ¿no? Si la intentas... Pueden pasar cosas tan maravillosas como estas. Aquí no raciona tanto. Debes reconocerlo que aquí no raciona tanto. En fin, chicos y chicas. Con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo. Y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Gracias.